Hola a todos, buen día. Bienvenidos a un vídeo más de Investigaciones Económicas. Yo soy Ana Vera, Especialista de Investigaciones Económicas en Renta Fija del Equipo de Investigaciones Económicas. El día de hoy les vengo a hablar de un indicador muy importante para nosotros que se llama IDP o Índice de Deuda Pública de Corfi Colombiana, que mide el desempeño de los títulos de deuda pública de Colombia. Es un indicador que llevamos en Corfi Colombiana construido desde el 2002 y es muy importante porque le ayuda a los gestores de portafolio y a las personas que quieren conocer acerca de la rentabilidad de los títulos de deuda de Colombia cómo es el desempeño de estos bonos. Les quiero mostrar por ejemplo que este IDP ha venido reflejando los principales eventos del mercado de deuda. Acá un ejemplo muy reciente es el COVID-19. En estos meses de pandemia que fue en marzo del 2020, el IDP alcanzó la mayor volatilidad que tenía en su historia alcanzando niveles cercanos al 28%. Esto pues también está acompañado de otros episodios grandes de volatilidad como los que vemos acá de la crisis del 2002. Tenemos también acá cuando se creó el esquema de creadores de mercado, cuando se dio la crisis de las pirámides, cuando Colombia recuperó el grado de inversión, cuando se dio la caída en los precios del petróleo, cuando Colombia se incluyó dentro de los índices de JP Morgan y efectivamente como ustedes se dan cuenta este indicador sí muestra cómo se ve la rentabilidad de los bonos de Colombia y la volatilidad asociada a los diferentes eventos. Es un indicador que se utiliza ampliamente por los administradores de portafolio porque básicamente es un indicador que le da mucha confianza a quienes lo utilizan. Tenemos cinco principios que rigen al índice de deuda pública de corte colombiano. El primero es la representatividad porque utilizamos el universo de todos los títulos de deuda pública de Colombia. Entonces cuando estamos viendo la rentabilidad del indicador estamos viendo efectivamente cuál es la rentabilidad de la deuda de Colombia. Segundo, replicabilidad. ¿Por qué replicabilidad? Tenemos la metodología publicada, tenemos unas fichas que enviamos mensualmente y pues la metodología es muy fácil de seguir y cualquiera que quiera y esté interesado en calcularlo lo puede hacer y va a llegar al mismo resultado de nosotros. La precisión también es muy importante para nosotros, para eso pues utilizamos diferentes herramientas para valorar los bonos y generar unos retornos y unos precios que estén pues muy muy seguros. El tema de precisión acá es súper relevante porque pues ustedes saben que en temas de valoración cualquier diferencia decimal es muy relevante en el caso de los portafolos. Transparencia. Entonces la transparencia que es nuestro cuarto principio también es importante porque nosotros este indicador lo publicamos en nuestra página web diariamente, tenemos convenios con portales de información económica como Reuters, EICON y ahí pues ustedes pueden consultar diariamente ese indicador, el indicador, la variación, la duración, entonces es muy fácil de ver. Y lo otro que también es súper relevante como quinto principio de nuestro indicador es la estabilidad. Entonces la estabilidad es porque desde el 2002 a la fecha hemos venido publicando ese indicador, ahora igual con contingencias seguimos publicándolo de forma periódica, entonces nunca va a haber un día en donde ustedes no puedan contar con el dato y va a ser pues muy confiable para que ustedes puedan utilizarlo para replicar los análisis que hagan a sus inversiones. Ahora quiero contarles un poco cómo se calcula, porque es importante que ustedes entiendan la forma en la que nosotros hacemos este cargo. Básicamente lo que nosotros hacemos es mirar cuál es la negociación por tipo de título y buscamos que este indicador refleje el cambio en el precio de los títulos más líquidos en el mercado de Colombia. Entonces para eso nosotros tenemos un criterio y es que incluimos en el índice los títulos cuyo monto de negociación sea superior al 5% de lo que se negocia en el sistema electrónico de negociación del Banco de la República. Esto es bien importante porque básicamente lo que mueve el indicador es los movimientos de los títulos líquidos. Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros sacamos la ponderación por cada referencia y armamos una canasta de títulos. Esa canasta de títulos me va a dar un peso por cada referencia. Entonces tengo un peso para los títulos en tasa fija, tengo un título para los títulos en UR. Los últimos datos pues muestran que, por ejemplo, el peso de los títulos en tasa fija era un 86% y en el de UR era un 14%, pero adicionalmente tenemos el peso detallado por cada referencia. Entonces, un ejemplo, tengo los títulos 2024, los títulos UR en 2023 y dependiendo, digamos, de el cálculo que hacemos, nos va a dar un peso. Entonces, es bien importante porque cualquiera lo puede replicar, pero sí le va a dar un indicador bien importante de cómo se mueven los precios. Algo más interesante acerca de este indicador y es que el índice de una pública de corte colombiana es un índice de retorno total o de total index return. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos considerando que este indicador está reflejando los movimientos tanto del precio como del pago de los cupones. Entonces, el cálculo se hace con base en el precio sucio del título y esto también tiene una implicación por dentro y es que estamos asumiendo que en el caso de que el título pague un cupón se reinvierte en el índice. Entonces, esto es bien importante porque al final del día un inversionista quiere saber cuánto va a ganar si invierte su dinero en la deuda de Colombia y esto es lo que está reflejando ese indicador. Entonces, como se van a dar cuenta ustedes en la página de corte colombiana, nosotros tenemos publicada la canasta de títulos que les mencionaba que se publica todos los 15 de cada mes y se rebalancea el día 14. ¿Qué significa esto? Que nosotros mensualmente hacemos un rebalanceo del indicador y estamos generando cuál es la canasta que el indicador de deuda pública le sugiera al inversionista tener. Entonces, por ejemplo, en el caso de la última canasta le dice, mire, usted tenía que tener títulos agosto del 2028, septiembre del 2030, abril del 22, futuro del 2034 y así sucesivamente. Entonces, esto le da una idea al inversionista. Si usted hubiera invertido 100 pesos y le hubiera asignado 12.8 por ciento a un título de agosto del 26, un 10 por ciento a un título de septiembre del 30, un 10 por ciento a un título mayo del 2022 y así sucesivamente, el retorno que usted podría haber recibido era este y la volatilidad a la que usted se enfrentó es este. Entonces, esto es bien importante porque en el caso, digamos, de los administradores de portafolio, ellos deben tener un benchmark o un indicador de referencia para saber qué tal estuvo su gestión. ¿Me fue mejor que el indicador de referencia o estuve por debajo del indicador de referencia? Si uno está por debajo del indicador de referencia, le dice ¿de qué forma puedo reevaluar mi portafolio para buscar un mejor retorno? Entonces, algo bien importante. Como les decía, este indicador ha venido reflejando siempre los eventos más importantes del mercado y de la pública. Ahorita, con todo el tema de la pandemia del COVID-19, hay muchos eventos que no conocemos. Entonces, sí es muy importante estar informado, muy importante estar viendo lo que hacen los diferentes agentes del mercado y por eso nos parece importante que ustedes conozcan de este indicador. La información de este indicador está en nuestra página investigaciones.corficolombiana.com y toda la información que les decía de la ficha, la metodología, las canastas de rebalanceo están y se publican para que ustedes lo empiecen a utilizar y si tienen dudas, pues nos contacten porque la idea es que este indicador sea algo que ustedes tengan para poder hacer gestión adecuada de sus portafolios. La información de este indicador, así como toda la información en tiempo real de todos los bonos y de las monedas y de los diferentes activos de mercado, la pueden encontrar en nuestra página investigaciones.corficolombiana.com. Asimismo, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, arroba Corficolombiana, en Facebook, Twitter y LinkedIn, para que vean no solamente la información de este indicador, sino todos los informes que producimos diariamente, semanalmente, mensualmente, como nuestro informe de renta fija, nuestro informe diario, nuestro informe semanal, informes de renta variable, de finanzas corporativas y las diferentes presentaciones que tenemos para que ustedes como inversionistas puedan tomar las mejores decisiones.